amigas buenos días cómo están hoy en día por acá hoy es martes amigas ya es martes creo que estamos a 12 más o menos de marzo creo tengo amigas voy a sacar a descongelar a ver qué haré voy a hacer sí amigas les digo ya hoy es martes por acá me brilla la frente y es martes amigas por allá y pues las doy la bienvenida aquí a su hogar muchísimas gracias por visitarme un día más muchas gracias porque pues están por acá verdad que se dan el tiempo de regalarme un tiempecito de su tiempo muchas muchas gracias amigas y pues si amigas ahorita vine a desayunar son las 10 de la mañana vine a desayunar rápido y me voy hoy voy a terminar yo creo antes de las 2 de la tarde y si para venir a quitar mi tianguis a limpiar un poquito se haya salen a la rutina todos los días que uno tiene que hacer todo todos los días y este pues amigas ayer me hice un como un burrito o un wrap o un taco no sé cómo decirle súper súper delicioso que me quedó amigas y es lo que me voy a desayunar ahorita otra vez más porque la verdad que sí me encantó muchísimo el sabor todo le puse calabaza lo hice con tortillas de estas de harina y me hice media taza de de claras de huevo que a ver si alcanza ya tengo más pero está con esta congelada hoy también me hice un café con leche de coco estoy probando esta leche de coco amigas y si está rica está bien rica pensé que no me iba a gustar pero está buena este déjenme les muestro por acá mi proceso voy a ponerle nada más que a mí me gusta ponerle la mitad de agua y la mitad de de leche déjenme voy a tener otra espérenme amigas ya está aquí el desayuno que me hice miren les quería enseñar porque de verdad que está riquísimo 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 se los recomiendo al cien por ciento me encantó ayer me lo hice por primera vez y me encantó yo lo volví a hacer por eso abajo le puse no sé si pueden ver ahí miren uy esperenme a ver ok ahí está le puse una rebanadita de queso amarillo desde el que le ponemos para el sándwich y le puse menos de la mitad de una calabaza de esta calabacita tierna y le puse media un poquito menos de media taza de claras de huevo y un poquito de sal y un poquito de pimienta y queda riquísimo riquísimo y aparte le pongo mi salsa que ésta nunca puede faltar en mi refrigerador súper riquísimo entonces me hace agua la boca y mi café que les dije que le puse leche de coco mitad de leche de coco y mitad de agua y un poquito de café casi casi nada y nada de azúcar nada más así y riquísimo amigas así es que déjenme desayunar rapidito porque ya me tengo que ir a trabajar y ahorita regreso otra vez ok amigas como están al gaya casi casi terminó de trabajar todavía me falta ir otro poquito más y ya terminó pero ahorita voy a ver cómo se está bien a pasar aquí a one man está bueno me agarra de pasada voy a comprar algo que necesito para el trabajo que me encargaron nos vienen del trabajo pero está bueno es bien pequeña bien chiquita ojalá y que se encuentre lo que ando buscando y de paso me voy a comprar un cargador de carro porque ya no traigo pilas y señorita no habla mejor si no le contesto me gusta drama ahorita la de todo se sale a comer amigas pase a poner gasolina ahorita miren les voy a mostrar acá cómo está para que no se aburran de mi cara miren esta de aquí está bien chiquita esta huelma ojalá y que se encuentre les digo lo que ando buscando saben que no tengo cebollas capaz de que me las llevo de una vez de aquí para no ir al rato a la tienda yo creo que si me las voy a llevar de acá de una vez a ver porque luego se me olvida estoy que voy a ir y que voy a ir y nada más no voy me voy a llevar unas de aquí estas yo creo estas están a dos dólares y ahora vamos para acá a buscar el lo que me encargaron amigas oh saben que no tengo jalapeños espérenme amigas déjenme buscar los jalapeños y ahorita regreso espérenme amigas aquí antes vendían leche lechelala no sé si la conocen en méxico es muy famosa yo cuando estaba chiquita estaba en méxico allá en la casa siempre compraban lechelala y antes aquí ponían pero ahorita ya no hay nada ya no la ponen ya tienen como yo no sé a lo mejor unos seis meses que ya no la ponen aquí y es aquí el único lugar donde la podía encontrar y así que siempre que venía yo acá me llevaba como unos cuatro o cinco litros y ya miren ahorita ya no hay lo único que hay de la marca lala es eso miren que vienen seis por cinco dólares y este chilorio a este está riquísimo de esos de calenca les encantó mucho ahí a la casa en la casa en la casa hay cuatro nada más me los voy a llevar los cuatro se parecen bien ricos eso los hago en taquitos o como sea a veces que ando corriendo que no me da tiempo de cocinar esos me salvan amigas también bien buenos miren amigas esta vajilla de nueve piezas que supuestamente están 20 dólares como han de salir y se mira que este flon miren adentro se mira que este flon y está buena me dan ganas de llevármelas para ver qué tal funcionan saben porque a mí me gustan que tengan la agarradera así porque vengo cuando uno está cocinando puede mover la olla y no te quema y yo todas las ollas que tengo son de metal de la parte de aquí y eso se mira que no miren y por 20 dólares nueve piezas y no se mira nada mal yo creo que me voy a llevar uno para intentar a ver qué tal qué tal me va voy a ver cómo se miran primero voy a abrir una para ver qué tal están y no pero si se miran muy bien es de teflon lo que a mí me interesa es de que adentro sea de teflon para que no se pegue la comida y ya ven que a todos modos hacen feas las joyas y luego las andamos tirando pero como que eso me están llamando déjenme chequear amigas a lo mejor me las llevo y si me las llevo pues ya les enseño ya en la casa qué tal funcionan ok amigas miren lo que me acabo de encontrar acá ya ven que yo siempre pongo mi tianguis y esta cosa de acá a ver cuánto cuesta ese cuesta 16.99 amigas miren y ese estaría mucho más práctico porque se dobla y no me utilizaría mucho espacio ya ven que el mío antes lo ponía en el garage pero ahorita ya lo estoy dejando ahí en la lavandería y la verdad que pues si me estorba y en la semana ya ya cuando ya no lo estoy usando así como que necesito ese espacio y ese está bueno 16.97 solamente pero pues ya tengo el otro que haría yo con el otro ya no sé de haberlo de haber sabido que se existía mil veces y me compro ese haber comprado el otro rack la verdad que ese está bien le voy a comentar a mi esposa a ver qué me dice porque luego me regaña que compro tanta cosa amigas ya se me está terminando la pila ya me está marcando a lo mejor voy a dejar de grabar voy a ver si traigo la otra extra y si no pues voy a tener que dejar de grabar yo que ando buscando cosas interesantes para mostrarles y esta pila que no coopera miren amigas esta aspiradora es este sin cordón sin nada está en 35 dólares y sirve para piso y para carpetas está buena esa también y se mira que casi no ocupa espacio verdad a miren esa es como la mía están 44 96 me estafaron con 5 dólares amigas yo la cumplen 50 dólares como ok es que esto es diferente son más chica y eso es más grande miren la casa la mía en 50 dólares ok ahorita nos vemos amigas voy a revisar si traigo la pila ok amigas y traía la pila extra si es que ya ven que soy bien responsable con ustedes amigos les quería enseñar aquí compro yo la acera para el quemador de aceras miren eso me gustan comprar me gusta comprar esto de acá están en 93 centavos y vienen seis cuadritos para probar de diferentes aromas saben que a veces uno anda aquí lado y bueno pues la duele aquí y si nos gusta el olor pero ya están en la casa como que ya no es de que me gusta comprar pues de esas chiquitas por sí sí o por si no no gasto mucho el otro día que fui a walmart me traje como 10 pero ahorita me voy a llevar yo creo que otras dos más a ver yo creo el otro día me llevo una de esta y esta de acá voy a ver qué tal huele esta verde a ver qué tal es miren amigas este organizador de cucharas están 10 dólares y viene 21 21 piezas miren se me era interesante pero como les digo yo los míos los tengo si se acuerdan que yo las tengo abajo en el en los gabinetes hasta abajo está abajo ahí tengo todo eso porque como mi cocina ven que es bien chiquita y si le pongo tanta cosa pues no voy a apretar toda miren esa licuadora 15 dólares amigas o miren acá hay más de estas ollas amigas siempre si me voy a llevar yo la que les enseñe esa de ahí a ver qué tal funciona estoy nerviosa a ver ojalá que si me funciona porque yo sé que es muy barato 20 dólares pero amigos luego uno las tira y este y pues por lo menos para no tirarlas tan caras o miren acá hay más olla yo tengo esa de ahí esa grande no es esta la que yo tengo yo la compré en rose pero ya no me acuerdo cuánto me costó o miren hoy hasta maleras amigas que nunca pueden faltar en la cocina de una persona de un de un mexicano yo tengo dos ok tengo dos de eso o qué más hay por acá o miren acá están nuestro bullet y está en 50 dólares qué más hay por acá a mí me encanta andar viendo todo esto amigas todo de licuadoras o miren ese ese comal de allá miren es como una plancha bueno es una plancha ese está en 16 no en 18 96 yo tengo uno y yo los compré en quien super cuando estaban en especial estaban creo como en 10 dólares y compré como dos pero pues a miren acá está este ese para como como ese hay como se llama ese para hacer malteados así sin utilizar el el vaso de la licuadora grande bueno ya creo que no hay nada por acá interesante me hacía vámonos porque yo nada más viene por una cosa y ya casi miren miren ya lo que llevo por acá si ven y todavía voy a buscar el cargador vamos mejor miren amigas y encontré los cargadores están a cinco dólares miren y traen para como si tienes un samsung y un iphone y por cinco dólares está bien porque yo en rose los había mirado y estaban en en ocho y diez dólares así es que está muy bueno el precio amigas ya regresé atrás por acá este ya vengo llegando amigas de trabajar ahorita ya son las 2 15 ya en media hora voy a tener que ir por monte y pues voy a hacerme algo de comer amigas porque no he comido nada yo creo que me voy a hacer unos huevitos y tengo frijoles de ayer yo creo que eso me voy a hacer para más rápido y en lo que estoy comiendo voy a estar contestando todos los comentarios de los vídeos que he subido del domingo de ayer del canal principal y de este canal también ahorita me voy a poner a contestarlos porque pues ustedes saben ustedes me comentan yo tengo que contestar los rápidos lo más rápido que yo pueda yo no voy a estar contestando muchísimas gracias amigas por siempre comentarme en los vídeos muchísimas gracias de verdad que se toman el tiempo de ver los vídeos más aparte de comentarme o sea que les agradezco muchísimo que pues hagan eso por mí y también que me visiten obviamente y amigas les voy a enseñar siempre si me traje el este la cesta de las ollas que les mostré en walmart miren que dice aquí batería de cocina nueve piezas hoy nomás este si a ver qué tal funcionan a ver que si sirven si valen la pena comprarlas o no amigas 20 dólares se me hizo muy bien por nueve piezas así es que ahorita ahorita que cocine pues me voy a poner voy a utilizar una saber qué tal y miren voy a poner a cargar mi pila también porque ven que hace ratito se me descargó esta y me gusta tenerlas llenas para cuando se me acabe una tener ya luego luego el respuesto y pues ya amigas lo único que compré ahí fue este chilorio que les digo que se los recomiendo muchísimo en taquitos eso saca de apuro bien 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 saben bien bien rico y pues nada más compré los jalapeños cebollas y acá de este lado nada más están a hacer así el cargador y es todo lo que compré hoy me compré ese bote para echarle agua y estar tomando mucha agua durante el día y este y pues si amigas de ahorita como les digo ya me va a tocar ir por monse así es que me voy a hacer algo rapidito de comer yo creo que en unos 10 minutos tengo mi comida y ya rapidito y también voy a quitar ya mi tianguis voy a quitar ya todo eso de ahí para que ya se mire limpio voy a tratar de limpiar mañana nada más voy a trabajar un ratito en la mañana y voy a tener ya todo el día libre pero que creen amigas mañana va a nevar supuestamente hoy va a nevar pero no ahorita está el clima bien bonito yo creo que estamos como quiero decir 50 grados yo creo pero o sea bien bien bonito bien bien bonito miren traigo mi playera mi blusa que siempre me pongo abajo pero hasta calor traigo porque si está bien rico el clima pero mañana mañana si vamos a estar creo que a 12 grados en la mañana vamos a estar como a 12 o a 10 grados y ya durante el día va corriendo vamos a llegar creo que hasta 35 grados creo la máxima eso va a ser y este pues ya amigas entonces las dejo un ratito en lo que como contesto comentarios y ahorita nos vemos ya cuando vayamos por monte ok amigas ya regresé por acá ya voy a comenzar a cocinar amigas voy a abrir estas ollas para utilizarlas ahorita y les digo vamos a ver que tal si sirven o no sirven o no sirven o si vale la pena comprarlas o no ok o miren para comenzar aquí está una olla miren me gusta porque les digo que tiene tiene teflon adentro vamos a ver que tal queda como quedan este ya saben no oye amigas ya va a comenzar la tormenta tenemos tormenta de nieve y de agua al mismo tiempo miren amigas esta bonita esta bonita para 20 dólares de costos esta muy muy bien ahora vamos a ver como les digo pues si en realidad funciona o no lo único que si se sienten como que medias no se sienten pesadas ni nada que también eso me gusta que no pesa a ver acá está miren vienen un montón de cosas el sartén miren esta bonito nomás que estaba un chiquito pensé que iba a venir más grande pero pues bueno que queremos por 20 dólares ahorita voy a ver si este es más para una familia pequeña una familia pequeña amigas porque las ollas no son tan tan grandes pero pues si funcionan bien está bien no importa que no sean tan grandes miren no sé cuántas pulgadas son el sartén redondo es de 22.9 centímetros el sartén pequeño 17.8 ok esta grande es de 3.8 litros ok amigas vamos a ver ahora si funciona no no la hora de la verdad ha llegado no 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 pero no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!